Volvemos nuevamente con todos ustedes, aunque el debate ha continuado en esta mesa, pero vamos a cambiar ahora el tema. Hablamos de la igualdad salarial, que también es parte importante para la ucha de las pensiones. Muy importante, sobre todo es la precariedad laboral que sufren las mujeres en mayor medida que los hombres, y la pobreza que en mayor medida la tienen las mujeres de este país, de todo el planeta, yo creo, porque los índices de pobreza tienen nombre de mujeres, siempre lo han dicho, son femeninos, lamentablemente. El 8 de marzo se va a convocar una huelga por parte del movimiento feminista en acuerdo con los dos grandes sindicatos, bueno, yo creo que todos los sindicatos, pero especialmente los grandes sindicatos que son los que movilizan a sus afiliados. Y el 8 de marzo va a haber parones todo el día, pues un poco para reivindicar la igualdad salarial. En otros países ya por ley se ha puesto directamente, es decir, se penaliza que no haya igualdad salarial por el mismo trabajo, sea hombre o mujer se cobre lo mismo, o por el ascenso también a las carreras profesionales, o también por que las mujeres formen parte de los consejos de administración que estén preparados, porque ahora mismo con la ley de igualdad se suponía que se tenía que llegar a unos topes y eso se quedó en el rincón del olvido y los topes no están. Por lo tanto, está más que justificada ese 8 de marzo salir a la calle. Tiene que venir el 28 de febrero para que una mujer cobre lo mismo que un hombre a 31 de diciembre de todo el año, es decir, tiene que pasar casi dos meses después para comparar los sueldos entre un hombre y una mujer y que sean igualitarios. Por lo tanto, y eso es la brecha salarial que lleva muchos años en Palanca. Yo creo que es el momento ya, estamos en un cambio de ciclo y el feminismo cada día se reivindica más. También porque se saca a la luz pública, es decir, casos de abuso sexual por parte, bueno, Hollywood ha sido la estrella más importante, pero a partir de ahí la visibilización de la mujer en la sociedad, pues yo creo que en este patriarcado es el momento de cambiarlo. Yo creo que el 8 de marzo está plenamente justificado, hay argumentos, el Partido Popular todavía no se ha pronunciado, creo que sus órganos de gobierno están ahí a ver si el 8 de marzo es o no es, estaba esta mañana escuchándole en la radio y todavía no lo tenían claro. Pero yo creo que está muy justificado, mientras en otros países arreglar leyes con carácter de obligatoriedad de evitar la brecha salarial en este país nos estamos quedando. Y eso que somos pioneros en leyes tan importantes como la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que ha sido yo creo que un hito en la Comunidad Europea y que es un referente para la Comunidad Europea como ley. Pero si solo se queda en eso. Yo creo que el tema de la igualdad y la brecha salarial se arregla también desde las casas, ¿no? Todos tenemos parte de culpa de que a día de hoy la sociedad sea un poco machista todavía y todos lo vemos en el día a día. Ciudadanos ha hecho pequeñas propuestas, pequeños avances y queremos seguir trabajando en este sentido. Escuché a mi compañera Patricia Reyes en el Congreso y me alarmó bastante el dato. Decía algo así como que en las universidades las mujeres somos más del 50% prácticamente. Y luego llegamos a la vida laboral y nos quedamos en un treinta y tantos por ciento, no recuerdo exactamente el dato, pero bajaba mucho. Decía ella que era porque, claro, sale de la universidad, llega a la época en que quieres ser madre, ya cambia un poco tu manera de estar y la sociedad no te ayuda. Entonces yo creo que tiene que ser un poco también partir de todo, de las bases hacia arriba y no siempre que tenga que venir de una ley o de un parlamento que venga a solucionar nuestros problemas, porque a día de hoy yo que soy de un pueblo y vivo en un barrio pequeño, todavía se ven pequeños gestos que dices tú, pues como esto sigue así, no vamos a cambiar nunca este país en ese sentido. Yo pienso, evidentemente, tengo que estar de acuerdo en que la igualdad salarial pues es verdad que no existe en la actualidad. Las mujeres no somos igual de pagadas ni accedemos a los puestos de trabajo a pesar de tener algo que una consistencia de una base legal que lo podría decir y que tendríamos que llegar. Cierto es que el Partido Popular pues puso un número determinado de personas para estar en los consejos. O sea, en la ley se recuerdo socialista. Sí, sí, perdón. No tengo que decirlo socialista. No, sí, es verdad que socialista. No estoy diciendo... Discúlpame, puedo tener un pequeño lastro, vale. Sí, me acuerdo que socialista. Que quiere decir que puso un número determinado de mujeres en el Consejo de Administración que no se ha llegado a cumplir, que hay varias, pero que es verdad que no llegan a ser suficientes. Y también estoy de acuerdo, evidentemente, que esto creo que es una brecha más que de un tema así como si fuera más político. Yo creo que es una brecha ni de tanto de ley, es una brecha social. Es una brecha del tipo de sociedad que hemos vivido durante un montón de tiempo, que hay que empezar a arreglar desde las bases. Evidentemente, como dijo la diputada en el Congreso de Ciudadanos, creo que tiene razón. Todavía la mujer, no importa que haya mucha mujer en la universidad, todavía se le sigue penalizando, porque aparte de querer ser profesional, pues quiere seguir con otras etapas de su vida que son completamente, pues yo que sé, tan loables y tan alabables como puedan ser otras etapas. No tengo por qué ser solamente empresaria, no tengo por qué ser solamente ejecutiva. Puedo cumplir con otras expectativas y rellenar así mi vida completamente. Entonces creo que es algo que debemos trabajar desde la base. Creo que España es una sociedad patriarcal. Bueno, el mundo entero globalmente más que nada suele ser patriarcal, pero bueno, eso viene de la antigüedad y hay que empezarlo a trabajar, porque yo creo que nos falta muchísimo y no tenemos concienciación. Y creo que somos nosotras, evidentemente, creo que somos las generaciones estas las que estamos aquí. Creo que es el momento adecuado en que nos estamos dando cuenta. Somos la generación esta, la que debemos luchar por conseguir que tus hijos, que entiendan que todos somos, que tu pareja entienda que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que yo por ser una mujer y tener otras inquietudes en mi vida, no tengo por qué estar penalizada. Es lo que yo creo. Bueno, Lujen, yo creo que en contra de lo que dice Duño, no creo que sea el momento de buscar culpables y no soluciones. Vale. Y yo creo que sí, que desde el Estado las soluciones tienen que venir y además por ley. ¿Por qué? Porque en eso digamos que el gobierno, los organismos oficiales dan ejemplo. Las mujeres ahí cobran igualitariamente que los hombres. Pero por ley deberían obligar a las empresas privadas a hacer lo mismo. ¿Por qué no? Somos personas iguales. Y ahí, ahí no hay, tu tía ni tiene por qué haber duda, ni tiene un gobierno que tenerle miedo a las empresas al poner esa ley en activo. Luego viene lo otro, la ley es clara. Vale. Cuando la ponga, será clara, igual que lo es ahora, que es clara. Y tú me corregirás si me equivoco. Cuando se prohíbe ciertas preguntas en una entrevista de trabajo y se siguen haciendo. Está usted casada, tiene hijos, piensa quedarse embarazada. Todo eso es una precariedad existente para la mujer. Y es un hándicap en la vida de la mujer que no, por lo visto, a un San Benito que no nos vamos a quitar nunca. Y esas preguntas están prohibidas y se siguen haciendo. Además, por parte de mujeres responsables del personal de esas empresas. Quizás que tampoco se puedan quejar porque pierden el trabajo. Y en otras ocasiones por hombres que han sido paridos por mujeres. Eso es lo que tenemos que pensar. Que las mujeres somos parte importante de esta sociedad y se nos debe un respeto. Y ese respeto debe empezar. Si es por hacer la ley, que la hagan ley. ¿Por qué no? ¿Por qué se permite una empresa al mismo trabajo pagarle menos a una mujer que a un hombre? ¿Por qué? Hay una razón para ello, no la hay. Pues por lo tanto, si usted no entra por el aro, digamos, pues lo hacemos ley y se acabó. Y luego está lo que dijimos antes, los vigilantes y la inspección para hacer que la ley se cumpla. Porque a día de hoy, la ley no se está cumpliendo en las entrevistas de trabajo. Tienen muchas leyes, pero lo que hace falta es que se cumpla. Vamos a ver, la ley de igualdad es una ley muy buena en el ámbito laboral. Habla de la igualdad salarial, habla también de los planes de igualdad en las empresas y llegar a un tope de planes de igualdad, sobre todo empresas grandes que tengan que tener obligatoriamente los planes de igualdad. Habla del acceso de las mujeres, que son más del 60% de las universidades, que han hecho carreras universitarias, sobre todo de dirección y administración de empresas, que es una carrera bastante feminizada. Resulta que luego no se traduce en los consejos de administración, que es donde está la dirección y la administración de las empresas, ¿no? No hay un simi. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la ley es buena, es una muy buena ley. Podremos llegar a afinar más. El tema es que los estereotipos que imperan en este país, que es una sociedad patriarcal, donde el hombre tiene la hegemonía del trabajo, donde el hombre ocupa el espacio público y no lo ocupa la mujer, es decir, donde el lenguaje es totalmente sexista, en qué tipo, por ejemplo, una mujer fácil, ¿no? Lo que dice fácil, que se refiere en el diccionario, es decir, que sí, la acepción de fácil que es una mujer que, bueno, que accede a voluntades sexuales. Es decir, hay una serie de cosas que perpetúan de manera tajante el status quo que tienen hombres sobre mujeres en esta sociedad, que tiene que ver con el empleo y el acceso a los centros económicos. Es decir, en igualdad de condiciones las mujeres están igual de preparadas. Parece que tenemos que justificarnos por ocupar puestos de alta política, por ejemplo. Se les cuestiona una y otra vez su vestimenta, cómo reaccionan y todas esas cosas que no se le conoce. El doble. Cosas que no se le cuestiona a los hombres. La publicidad es totalmente sexista, es decir, los patrones patriarcales que le entran los niños para poder cambiar, es imposible que se le cambien porque entran a través de los medios de comunicación con patrones, publicidad totalmente sexista. Esto es para niñas, esto es para niños. Esto es lo que se espera de una mujer. Esto es lo que se espera de un hombre. Este es un coche para hombres. Este es un coche para mujeres. Están las mujeres que se tienen que tomar para los gases. Este es el hombre que se tiene que tomar para el colesterol. Es decir, hay unas publicidades totalmente sexistas que marcan muy claro qué es lo que tiene que ser un hombre y qué es lo que tiene que ser la mujer. ¿Y cómo se concibe y por qué una mujer cobra menos salario? ¿Por qué? ¿Cuál es la concepción masculina de por qué una mujer tiene que cobrar menos salario? Porque es un complemento a la vida familiar, ¿no? Lo concibe como no un salario principal, sino como un complemento, como una ayuda, como una cosa que va sobreañadida pero que no tendría por qué ser. Es decir, porque la reclusión de la mujer es al hogar, a ser una buena madre, a ser una... Yo sí que creo que la edad de natalidad ha bajado mucho. La edad en que concibe ese hijo ha subido muchísimo. Las chicas hoy salen de sus carreras universitarias y quieren proyectar su carrera universitaria, quieren desarrollarse profesionalmente. ¿Y cómo van a pensar en tener hijos con este panorama? Pero atrasan la edad también de ser madre y este país tiene un 1,3% de natalidad que ya no garantizamos y volvemos a primer... Y atrasan los planes de pensiones. Y volvemos a las jubilaciones que no están garantizadas por este tipo de cosas. ¿Por qué atrasa la mujer la edad? Porque desde luego, por ahora la corresponsabilidad no existe, o existe muy poquito. Por lo tanto, atrasa porque corresponsablemente a ti y tu compañero no va a hacer la misma tarea en igualdad de condiciones. Todavía hay excepciones y hay hombres que ya se corresponsabilizan en igualdad de condiciones. Pero ni los permisos paternales son iguales en las empresas para los hombres y para las mujeres, porque no lo son, porque un hombre que quiera dedicarse también a la crianza del hijo solo tiene. Me parece que son 20 días en la ley o dos semanas. Es decir, con eso no se concilia nada, nada de nada. La guardería se han suprimido, es decir, las escuelas infantiles, vamos a llamarla porque ahora se llaman escuelas infantiles, se han suprimido. Las políticas de ayuda a la familia o de personas mayores las tiene que asumir en su gran mayoría las mujeres, por lo tanto renuncian antes a sus carreras profesionales. ¿Por qué? Porque cobran menos que su pareja. Entonces, ¿quién renuncia en un trabajo? El que cobra menos. ¿Quién es el que generalmente cobra menos? El hombre o la mujer, excepcionando casos. Vamos, porque en todos se ha cambiado. Pero excepcionando casos, ¿quién renuncia y se incorpora a cuidar a la madre o la suegra o al suegro porque está encamado, porque no tenemos un sistema de dependencia que haga esa tarea? Pues la mujer. Es decir, lo tenemos todo en contra. Todo en contra. Y en ningún caso se mira la unidad familiar monoparental. Que hay muchísimas mujeres manteniendo a la familia. Pero y eso ya ahí es la pobreza extrema. Ya ahí la pobreza llega a límites extremos. Y eso se ve. Y apenas que lo palpes y rasca un poquito a la sociedad, ves todo eso. Y además después les achaca la mala educación de los hijos porque no has estado en casa. Pero porque has tenido que trabajar para darles de comer. Sentimiento de culpabilidad que la propia mujer tiene. Y el que le achaca a la sociedad. Y el que le achaca a la sociedad. Antonia, ¿tienes caso lo que decís? Estoy en el caso, ¿viste? No, yo estoy en el caso. Yo tengo 37 años y todavía no he sido madre. También. Es que hay que esperar que los padres se cubren. No solo por eso, sino el acceso a la vivienda está más complicado. La guardería supone 400 euros y si te pagas 600, imagínate. Mis padres trabajan, entonces no puedo dejar a cargo a mis niños. Hay que esperar que el padre y la madre se cubren para ya que sean los padres que a través de la jubilación puedan mantener a los nietillos. Yo no digo que la ley sea innecesaria. La ley, por supuesto, que va a venir a ayudar porque ya será ley y todo el mundo tendrá que cumplirla. Pero si es verdad que no solo lo arreglas con una ley, porque si pones la ley y no pones inspecciones y gente que tal. Y también la gente no está, no estamos educados para denunciar que si yo voy a una entrevista y me hacen X preguntas, yo contesto las preguntas a ver si me cogen el trabajo y me voy para casa. No tenemos esa cultura de denunciar este tipo de temas. Las Kellys, por ejemplo, se han tenido que unir en grupo para empoderarse juntas para poder... Porque estuviera denunciando primero a la directora de recursos humanos que le hace la pregunta. Pero vamos a ver, ¿cómo le va a preguntar? Mira, el caso que está habiendo en los juzgados en estos días, en temas de violencia de género, que hay juezas que hacen preguntas que dices tú, ¿cómo se atreve una mujer a hacerle esa pregunta? Porque la formación de igualdad no está garantizada porque seas mujer, ¿eh? Claro, por eso es que... Porque hay mujeres machistas igual que hombres machistas. Pero vamos a hacer una entrevista de trabajo. A mí es que no se me pasa para preguntarle a una mujer, ¿te vas a quedar embarazada? Se lo pregunta. Y la respuesta es, no me voy a quedar embarazada, vale, te contrato, pero es que ya estoy embarazada. No. Pero... Pero es que eso no tendría que ser... Es que son preguntas tontas porque no puede... Que le pregunte, ¿está usted casado o no está casado? Es un hecho real, pero ¿se va a quedar embarazada? Es una pregunta tonta. Se quedará de un hombre, ¿no? Es una pregunta tonta, tonta, porque... ¿Al hombre se lo pregunta? Te dirá, sí, pero también te puede decir, no, no, yo no me voy a quedar embarazada, porque a mí no me gustan los niños, no, no. Pero vamos a ver, te tienen que hacer preguntas que estén relacionadas para tu actitud y tu actitud en el trabajo, no tu vida familiar. Vamos a ver, ¿qué le importa a un señor si yo tengo pareja, si me voy a quedar embarazada, si tengo un hijo, que a lo mejor se me ponga un día mal y voy a faltar a trabajar? Ah, eso es lo que buscan. Vamos a ver. Bueno, pero si en un estado igualitario y de corresponsabilidad, el hombre también tendría que faltar a trabajar si el niño se pone mal. Le hicieran preguntas al hombre también, pero no se las hace. Porque la corresponsabilidad no existe, es decir, si el niño se pone mal, ¿quién tiene que salir corriendo? Hombre, a mí nadie me ha preguntado nunca si me voy a quedar embarazada. Pero si vas a tener hijos o los tienes, sí. Pero si usted está en periodo de embarazo de su mujer, tendría que preguntarle, porque la corresponsabilidad es... Bueno, debería de ser una obligación. No, si tienes hijos o no, porque también es responsable de... No, se lo preguntan. De todas formas, yo creo y sigo manifestando que sí es cierto que la ley es buena, que la ley, pues, lo que dice es que si lo quieren regular por ley, lo tendrían que regular por ley. Estamos entrando después en los ámbitos. Porque yo creo que, tal como dijo Guadalupe, que dijo una cosa muy cierta, precisamente en este aspecto, a nivel lo que son grupos políticos, pues parece que estamos bastante igualados, los sueldos son los mismos, no existen discriminaciones de ninguna clase, sería, pues, seguirlo para abajo, determinadamente hacerlo en escalera hacia abajo, pues, ponerlo por una ley. Pero, claro, evidentemente ahí podemos entrar en un pequeño roce, en los convenios que existen entre empresarios. Tú, una ley, el Estatuto de Trabajadores, usted dice, te puede excluir al Estatuto o al convenio. Una ley tiene que estar por encima de cualquier Estatuto. La ley está por encima de cualquier Estatuto. La ley es imperativa, pero vamos a ver si tú luego desarrollas esa ley o tienes, o puedes entrar en, vamos a ver, todos sabemos que las leyes son imperativas y va de arriba para abajo y que se tiene que cumplir y que existe una máxima eso. Pero yo te he puesto simple y llanamente, hay una cosa que es real como la vida misma. Volvemos a un tema de un trabajo. Todo empresario, hay convenios colectivos que no se saltan en el Estatuto, pero sí tienen particularidades que no están regidas por el Estatuto. No se puede saltar una ley. Bueno, no se puede saltar una ley. No se puede saltar una ley. Nadie acaba de aprobar una ley. Nadie está diciendo que se puede saltar. Islandia acaba de aprobar una ley de igualdad salarial. Y eso regula de arriba para abajo todo lo demás. Es decir, y además los sindicatos no se pueden negar ni ningún convenio colectivo a la igualdad salarial porque es de justicia social. Y no se puede, en ninguno de los casos, a igual trabajo pagar lo mínimo porque es diferente. Porque eso es desigualdad. Y eso iría contra la ley natural que es, al mismo trabajo paga lo mismo. Por lo tanto, no creo que ningún sindicato diga que no. ¿Y dónde han estado los sindicatos que no han luchado por eso? Yo te sé decir que no se salta la ley, pero que siempre tú sabes que quien hace, quien tiene puesto una ley, pueden haber cosas que eso. Yo no digo que si el sindicato no puede negociar algo que no vaya a cobrar la ley. Lo sabes. Yo lo sé perfectamente. No voy a ir contra la ley. Luego está la trampa, que tú le pones el mismo salario a hombre y mujer, pero luego están las comisiones, las productividades. Todo esto y toda la historia es que se regula. Por eso te estoy diciendo que nosotros tenemos un conveniente. Bueno, pero serán ya unos aditivos de... Pero es que a eso... Perdón. Discúlpame. Serán unos aditivos por comisiones, por esto y por lo otro. Pero el sueldo es el mismo. Pero a día de hoy el sueldo no es el mismo. No, no, no. Perdón, María. Incluso en algunos ayuntamientos, y hay que nombrar, por ejemplo, el ayuntamiento de Firo, el caso del alcalde este que... Es decir, las mujeres como concejala cobraban menos que los hombres. Es decir... ¿Será por qué? Porque le daban menos... No, no, no. Menos... No, que será... Que estamos hablando que será en un ayuntamiento. En un ayuntamiento. En un ayuntamiento. Vuelva a pensar... Sí, en un ayuntamiento. Pero en un ayuntamiento no es la generalidad. No, yo no he dicho que sea la generalidad. Pero vuelvo... ¿Cuál es el concepto interno para pagar menos a una mujer que a un hombre? El concepto es que la aportación que hace la mujer es una colaboración al sueldo de su marido. Si hay dos miembros a trabajar, ¿a quién se coge? ¿Un seleccionador o una seleccionadora? Al hombre, porque el hombre es el sostenedor de la... Se entiende... Hay una concepción todavía de que el mantenedor... Claro, eso contradice con todo lo que dice... Guadalupe. Guadalupe, con el tema de familias monoparentales que están sobreviviendo, mal sobreviviendo, que no se les pagan las pensiones a las mujeres por tenerlos a cargo, ni nada de eso durante mucho tiempo. Y mujeres que lo están pasando realmente mal y que no se les contempla tampoco como familia. Y volvemos a las pensiones de antes. Es decir, todas esas familias monoparentales, porque las pensiones están basadas en un movedelo de familia nuclear, que ahora ya se contradice con la realidad. Es decir, cualquier parecido a familia nuclear puede ser una pura coincidencia, porque ya hay modelos familiares totalmente atípicos. Por lo tanto, eso también tiene que ajustarse al día de hoy. Y en ese sentido... Hay demasiadas cosas que no se ajustan a lo que tenemos. Y estoy completamente de acuerdo en lo que decimos. Sigo diciendo lo mismo. Podrá haber la ley, podrá poner una ley de igualdad asalarial, pero si esa ley nosotros no la interiorizamos. O sea, en el sentido de... Lo que yo quiero decir es que... De la moza niña siempre... Exacto. Pero si nosotros no la interiorizamos, si nosotros no educamos a la sociedad a que no sea patriarcal, porque como tú... Pues te digo que el país... Cerrado todas las campañas publicitarias que había en materia de violencia de género, ya no se hacen en la televisión pagadas con fondos públicos para evitar el tema de... Campañas que habían muy fuertes, muy potentes, que hicieron visible la violencia de género en los hogares y lo hicieron además público, porque antes era en el ámbito privado, se solucionaba. Y gracias a todas esas campañas, el aporte, porque eso tenemos también que desde los órganos de gobierno... Que la ejemplaridad... Es tirar, es decir, mostrar otras realidades y otras formas de ver las cosas. Siguen llamándote y diciéndote dónde puede ser... Sí, pero sí, pero hay que estar ahí... Claro, porque las campañas de concienciación dan resultados. 016, perdona, 012 es el del gobierno... Da resultados, por lo tanto, lo tienen bien para potenciar. Mira, los observatorios sobre los medios de comunicación, no sexistas. Eso está paralizado por el Partido Popular, prácticamente está cerrado y era un observatorio que vigilaba continuamente todos los contenidos que la publicidad saca que son sexistas, totalmente sexistas. desde el consumo de un simple yogur hasta el consumo de un coche, ¿no? Es decir, creo que... Sí, entonces, si eso no se ataja, si no se le enseña a los chiquillos en el colegio de que tienen que tener una opinión crítica a la hora de... ¿Qué se hace desde los centros escolares, desde la educación? Lo que pasa es que se ciñe a dos días al año, el día del 25 de noviembre, el día de la violencia de género, el día 8 de marzo, el día de la mujer, porque yo sigo reivindicando el día de la mujer trabajadora, porque sale del movimiento sindical de las mujeres, sale de la lucha de clase obrera de las mujeres y ahí, en una subterfugio de la ONU, nos quitaron... y unas vidas que costaron y en una subterfugio de la ONU quitó lo de trabajadora y puso el día de las mujeres y no es verdad, es el día de la mujer trabajadora, de la igualdad salarial en el empleo, de la lucha de clase obrera de la mujer y del feminismo también, porque ahí estuvo el feminismo en todo el movimiento sindical que es patriarcal, total. Ya se genera una desigualdad donde está el día internacional del hombre trabajador. Hombre, ahora mismo estamos en minoría. No, es el día del 1 de mayo el día de trabajo. Hombre y mujer. Hombre y mujer. No, porque la mujer mujeres no quieren ir porque alguien le dice quédate en tu casa. Yo no he visto hasta ahora a nadie que le diga. Pero seguramente porque tiene que conciliar vida familiar. porque el día 1 de mayo nos vamos a la playa. Pero hay que conciliar vida familiar. El día 1 de mayo nos vamos a la playa. La madre tiene que preparar la bebera y los partos. Que reivindiquen los otros. El día 1 de mayo vamos. No, la mujer está en la calle y nos vamos a la playa porque nos vamos todos. El día 1 de mayo es el día del trabajador desde hace muchos años y como estas señoras están diciendo aquí que creo que estamos en minoría en los años 60 las pobres mujeres que estábamos aquí eran pocas las que se dían al trabajo y ya estaban todo el mundo metido en sus casas que era trabajo evidentemente pero trabajo de casa no remunerado y entonces el día del 1 de mayo quien iba eran los hombres porque está desde hace muchos años y hace muchos años lo único que trabajaba eran los hombres que las mujeres pero en casa pocas mujeres fuera en casa era el día festivo pero además está justificado que sea el día de la mujer trabajadora porque seguimos reivindicando los mismos derechos que los hombres en el puesto de trabajo es decir está más que justificado que sea el día de la mujer trabajadora hasta que no haya una igualdad y que sea efectiva la igualdad pues hombre no tendríamos por qué repetirlo pero lamentablemente hay que pedirlo un año sí y otro año también y otro año más porque la igualdad salarial y la igualdad en el trabajo y el abuso sexual en el trabajo y el aposo en el trabajo todavía sigue patentando las mujeres si esas señoras que murieron quemadas en la fábrica en 1889 fue si 1775 se dice que antes mucho antes y la ONU enmascaró eso si esas señoras verían o vieran que en el 2018 todavía estamos luchando porque nos pagan lo mismo que a un hombre a igual trabajo que venga Dios y la huida nos volvían a morir según la estadística que vi al paso que vamos hasta dentro de 200 años todavía no lo veremos si la igualdad es 200 todavía no queda 200 años más para que nosotros para que nosotros no lo veremos señoras señoras ustedes tienen la culpa no porque ustedes están en los partidos políticos y hoy por hoy las formaciones las formaciones políticas si no cuentamos la presencia de una mujer no puede presentar listas electorales fíjate fíjate las alcaldesas donde está el posicionamiento de las mujeres o se ponen las pilas o no apoyamos claro pero la cabeza de lista eso es porque la cabeza de lista se elige pero las listas son paritarias quién elige las listas generalmente hombres es así hombres cuatro hombres que si una mujer que te sienta de hecho 20 municipios 21 municipios cuatro alcaldesas no tendrá la culpa encima de la mujer eso se cae por su propio peso eso no me vale de que la lista la elija los hombres quién domina los partidos políticos pero vamos a ver vamos a ver hoy por hoy son patriarcales igual que lo son los sindicatos es que hoy por hoy no se oye nada tiene que hablar uno yo le puedo decir una cosa hoy por hoy si las listas la cabeza de los hombres porque las mujeres quieren en mi ayuntamiento no es tan fácil no 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 digo las listas electorales porque no hay un consenso o porque no me puedes decir eso y saber porque la lista tiene participación la mujer y si no participa a la mujer no puedes presentar a la lista donde están las mujeres luchando por eso donde están las mujeres digo yo dentro de ese habrá un consenso habrá un consenso se presenta un hombre se presenta una mujer no me digas que en las últimas elecciones los partidos políticos son igualitarios hoy por hoy hoy por hoy en los grandes partidos políticos es una una en el caso se ha ido mejorando se ha ido mejorando si la participación de la mujer dentro de los órganos de gobierno en los parlamentos en las diputaciones en los cabildos en los ayuntamientos es mayor sí pero reúne cuotas de igualdad no de 21 4 no una cuota de igualdad y la culpa no la tienen las mujeres no 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 la tienen las mujeres porque las élites de los partidos políticos quien manda son hombres y quien decide al final en una lista son hombres porque igual que los partidos políticos igual que los sindicatos igual que cualquier movimiento de los ciudadanos son patriarcales y eso es ingenuo no pensar que eso no es así una lista se tiene que formar y se tiene que presentar con el 60-40% ¿y gente válida? ¿cómo salió Trump? si no hay un 60-40% no se presenta Isabel no se presenta una lista si no hay un 60-40% no hay nadie discute lo que Isabel te está diciendo es que habrán 60 hombres y 40 mujeres mira la ley de cuotas fue necesaria esos 60 hombres votarán ¿por qué la ley de cuotas es necesaria? y yo apuesto por eso porque no se trata de que estés mejor o peor preparada las mujeres sino sencillamente porque lo que estaba pasando en esos partidos que son patriarcales bastante patriarcales bastante machistas es que los primeros puestos eran para hombres y decían yo si cumplo la ley el 50% de hombres el 50% de mujeres claro si habían 10 eran 5 hombres y después las 5 mujeres en esos partidos para el alcalde no no, no, no eso no hace ni 3, 4 o 5 años que esas personas yo creo que los partidos ahora el 60-40 y la inclinación siempre del 60 hombres es 40 mujeres no es el que se no perdamos los partidos partidos hemos llegado al tope de la igualdad yo creo que no pero está mejorando mucho por ejemplo que dentro de mi partido tengo mujeres en primera línea y estoy bastante orgullosa porque es que además son mujeres que están bastante preparadas y es que los hombres no han podido decir no, échate para atrás sabes que es que están ahí luchando y haciéndose valer avanzado pero que no, nos queda mucho no, nos queda mucho trabajo tú dijiste un municipio y cuatro alcaldesas llevamos 35 años de democracia no ha habido una mujer presidenta del gobierno habrá que buscar a María Eugenia fue la primera que del cabildo María Eugenia Márquez y habrá que buscar una señora que fue la primera presidenta del cabildo y la única pero si es verdad para ponerla como cabeza de lista para que sea presidenta y nosotras que somos más mujeres que hombres en España pueden votar las señoras cuando estamos gobernando nos dicen que si somos una histérica claro porque las mujeres cuando estamos gobernando se nos tacha de otra cosa que no es la política porque si se meten contigo en la política bueno, la política es política no, a ti te tacha de caprichosa adjetivos que solo se le dicen a las mujeres por ser mujeres porque tú a un hombre le dices mandón a un alcalde es lógico un alcalde es el que manda ahora, una mujer es mandona es caprichosa es voluntariosa ese día me parece que tuvo la regla tampoco te pasa porque hay excepciones hay excepciones no se puede generalizar porque también una alcaldesa por ser alcaldesa puede llamar a un opositor machista y agarrarse de un día para echarle su personalidad abajo y eso lo vivo en primera persona y no lo permito como mujer pues yo lo he vivido en primera persona porque me han metido en una moción de censura no por lo que dice políticamente bien o mal sino porque era una caprichosa porque era una mandona pero por eso que no se puede generalizar cada persona es un mundo cada hombre es un mundo y cada mujer estoy hablando de un caso particular de lo que se detacha a las mujeres cuando están en el gobierno y generalmente se les acusa de cosas que no tienen nada que ver con su ámbito político sino con lo que viste cómo iba su pelo si no iba arreglada si esos tacones eran demasiado grandes si no sé qué si no sé cuánto y eso lo hemos visto porque además lo hemos visto a nivel nacional pues hace poco en el ayuntamiento de Mogán se celebraba un pleno saben que mi alcaldesa recientemente ha sido madre y hizo un receso para poder darle el pecho al niño y fue recriminada por eso pero lo peor es que fue recriminada por otra mujer que también es madre pero nadie descarta que no haya mujeres machistas que nos queda mucho trabajo nos queda mucho trabajo ahora también las mujeres también son machistas las hay y muchas y no solamente que las hay sino que se agarran de la lucha que hemos tenido muchísimas mujeres durante muchísimos años y a esas mujeres que nunca las has visto tú abanderando nada ni luchando por nada se agarran del derecho de un día y de un nombre para manchar desgraciadamente a una persona que no tiene por qué nos quedan cuatro minutos un minuto para cada uno desgraciadamente yo de ahí se está en la igualdad un minuto para cada uno un minuto son 60 segundos en el ámbito de igualdad yo veo que se ha avanzado muchísimo desde luego pero no seamos ingenuos el retroceso está ahí porque tú ves conductas que se reproducen dentro de los colegios que tú dices creía que esto estaba superado que parte de pedagogía está peor ahora un minuto para cada uno por eso para cada uno en este caso y por hacer el llamamiento al 8 de marzo y a la huelga que está más que justificada que es dentro del ámbito laboral y la igualdad salarial y la brecha salarial que existe y el techo de cristal que existe de la mujer en el acceso al empleo yo tengo que defender las cosas que ha hecho mi partido hasta el momento en 2017 en el presupuesto se consiguieron dos semanas más de permiso para los padres eso ha hecho que más padres disfruten y se acojan a esas dos semanas cosa que años atrás no pasaba en 2018 si se llegan a aprobar los presupuestos conseguiremos una semana más de permiso para los padres hemos ayudado a las madres autónomas con la aprobación de la ley de autónomos se han mejorado aquellas mujeres que son madres y autónomas tienen X ayudas y en este año también si se aprueban los presupuestos tenemos previsto exigir que se ayude a las familias y a las madres también y que se mejore la brecha salarial con una ayuda de 1000 euros a las familias que tengan en escuelas infantiles de 0 a 3 años a su Bueno, Eugenia Pues yo también pienso que la igualdad ha mejorado que la paridad en muchos aspectos sobre todo por la parte de alta está conseguida que hay que bajar todavía que hay que enseñar muchísimo pero creo que todo va desde una base aunque tengamos una ley si nosotros como Estado o como queramos decirlo como ciudadanos que somos no enseñamos realmente a modificar conducta desde mi punto de vista de nada va a servir tener una ley porque luego existirá lo que antes dijo la compañera el complemento salarial de la comisión el no sé qué el no sé cuánto y siempre estaremos igual por tanto hay que enseñar a los niños desde otro punto de vista y creo que es el momento que ellos aprendan aunque considero que la igualdad pues va por buen camino que ha avanzado pero bueno que todo como siempre queda mucho por hacer a los niños y a las niñas niños y niñas niños y niñas niños es plural porque tienen que tomar ese protagonismo porque vemos jugando con el tema de la violencia como lo quieren y como lo quieren mucho y están muy enamorados de mí pues me controla y eso las niñas tienen que dar ese paso adelante hay mucho hay mucho todavía que trabajar en ese sentido y yo estoy por lo que decía Isabel que es muy poco lo que se va a los colegios a implementar esa educación no se puede estar dos días al año de 365 hay que hacer algo en igualdad de género respecto a la educación y que de una vez por todas nos señamos a la constitución que los españoles somos todos iguales en obligaciones y derechos y que seamos de una vez iguales por lo menos en lo que ya llevamos reivindicando más de 100 años el salario igualitario pero ahí no nos empezamos hay que cumplir con las leyes le decimos que es la ley que tiene que cumplir su vida y resulta ser que todos los políticos juren y prometen cumplir con la constitución no pasa nada que se salta a la constitución aquella que jure y prometen yo antes de aceptar ese caso don Isabel gracias a las cuatro por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate este tiempo de coloquio y a ustedes por supuesto un millón de gracias por estar una noche más compartiendo este programa más que política el debate político el próximo miércoles volvemos nuevamente con todos ustedes aquí a partir de las 9 de la noche si la gripe me lo permite hasta el próximo miércoles que sea un minuto no 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 ¡Gracias!